A 31 asciende el número de personas fallecidas por los efectos del invierno en el país. El tema fue analizado durante la reunión de gabinete virtual en la que el presidente de la República, Rafael Correa, dispuso la utilización de los recursos económicos necesarios para atender a las personas afectadas y garantizar la movilidad por las diferentes carreteras del país. El ministro coordinador de seguridad, César Navas, explicó que el Ministerio de Obras Públicas se encuentra en emergencia. Hasta el día de ayer teníamos 31 fallecidos. La Secretaría de Gestión de Riesgos está emitiendo de forma permanente un boletín todos los días en la mañana. Tenemos vías que están siendo afectadas. Yo les decía, parte del gabinete fue tratar eso con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas para una programación. Recordemos que hay vías también que son competencia de las prefecturas, pero en este caso estamos volcando todo el esfuerzo para poder solventar esas deficiencias. El presidente ha sido muy claro en el gabinete, ha dado la disposición que se atiendan todos los requerimientos de carácter económico a través del Ministerio de Finanzas. Acá una de las unidades que están operando en territorio, se está la Secretaría de Gestión de Riesgos, el Ministerio de Salud Pública, y también en apoyo a los gobiernos autónomos descentralizados.